Y te juro que a veces tengo ganas de llamarte y decirte cuánto me haces falta Y llegó lo que esperabas, nena, a puro amor La suerte la mía encontrará los hoy, hace tanto tiempo que no sé de ti Platicar un poco, cómo has estado, cómo te va Porque tiene el tiempo que hace cambiar, tú siempre tan bella y tan especial Siempre tan dispuesta a desarmarme con tu mirar Y te juro que a veces tengo ganas de llamarte y decirte cuánto me haces falta Y preguntarte si te acuerdas de aquel iluso que te espera Que se enamoró de ti, que te hacía sonreír Que con tal de que tú lo quisieras, te prometía mil estrellas Y es que me he vuelto un infinito, porque no sé ni estar sin ti Camino así de rumbo a donde sea, con esperanza de encontrarte Románticos Románticos Y con sabor A puro Amor Creo que a ti en el tiempo te hace cambiar Siempre tan bella, tan especial Siempre tan dispuesta a desarmarme con tu mirar Y te juro que a veces tengo ganas de llamarte y decirte cuánto me haces falta Y preguntarte si te acuerdas de aquel iluso que te espera Y se enamoró de ti, que te hacía sonreír Que con tal de que tú lo quisieras, te prometía mil estrellas Y es que me he vuelto un infinito, porque no sé ni estar sin ti De camino así de rumbo a donde sea, con esperanza de encontrarte como hoy Y te juro que a veces tengo ganas de llamarte y decirte cuánto me haces falta